Hace apenas algunos meses que quedó concluido el paso a desnivel que se encuentra entre Avenida Aguascalientes y General Mariano Escobedo, ahora rompieron el concreto para poner las tapas en los registros. Hasta esta redacción, los propios vecinos nos reportaron que hace semanas empleados de casa comenzaron a reemplazar las tapas de los registros de alcantarillado, dejando a su paso baches y grietas en un asfalto que estaba en buen estado. La cuestión es del por qué no se planeó esto cuando se estaba construyendo este puente, se debe a la mala coordinación de la constructora y casa y por qué hasta hoy hicieron este trabajo. Los más perjudicados son los automovilistas, ya que en lugar de ser una vía más accesible, el tráfico vehicular es lento. Son 14 registros donde reemplazaron las tapas y baches fueron rellenadas con el mismo escombro. Algo más, los daños ocasionados por cuenta de quién van a ir por el municipio, ¿acaso? La ciudadanía no debe pagar por los errores de la mala planeación tanto de casa como de la constructora. Con imágenes de Yami López, para 8TV Aguascalientes, Juan Miguel Villalobos de Luna.